Se que de mi te irás, se que no volverás Mas sin saber lo que puedo hacer, he de vivir para tu amor Nada te importa ya, te olvidaste de mi Y no te importa ya nada a ti, lo que yo sufriré por ti Tan solo queda ya la ilusión, de aquel que fue mi más grande amor Mas por eso no he de eludir, he de luchar A hoja yo buscaré, que me sepa entender Y que me dé la felicidad, que junto a ti no pude hallar Tan solo queda ya la ilusión, de aquel que fue mi más grande amor Mas por eso no he de eludir, he de luchar A hoja yo buscaré, que me sepa entender Y que me dé la felicidad, que junto a ti no pude hallar Música Gracias por ver el video.